Como ya les comenté, los airdrops son oportunidades para que puedas ganar dinero sin la necesidad de invertir. Esto te ayudará a que te capitalices por si necesitas hacer alguna inversión o cubrir alguna necesidad. Lo único que te piden es que realices ciertas tareas para poder calificar a este evento que realizan algunas empresas. Si es que aún no estás ganando criptomonedas, estás empezando o te gustaría seguir ganando, en este video te mostraré una opción más para que lo puedas hacer y que actualmente está apagando. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo. Espero que todos estén muy bien y también espero que les haya gustado esta pequeña intro y sobre todo también el efecto del principio. Ya que estoy seguro que les ha traído muy buenos recuerdos a muchos de ustedes. Antes de empezar este video, quiero invitarte a que te suscribas a hacer un clic en el botón de abajo y que actives la campanita para que así te enteres cada vez que yo subo un nuevo video. Ya que por si no lo sabes, en este canal vas a encontrar diferentes formas para poder ganar dinero por internet y como en este video vas a ver, son formas comprobadas. Y yo te llevo de la mano paso a paso y con manzanitas para que puedas aprovechar todas esas oportunidades. También quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Recuerden que todos los links los vamos a dejar en la descripción de este video. Y finalmente decirles que esta semana que viene vamos a ver videos sobre ingresos pasivos. Así que estén atentos. Lo primero que tenemos que hacer es ir al link de la descripción para que nos lleve a esta página. Les voy a comentar que es lo que ustedes tienen que hacer. Y como pueden ver, el nombre de la página hace referencia a la canción de inicio. Y les comento que esta página les está regalando aproximadamente entre 90 y 93 centavos por hacer un par de tareas que yo les voy a comentar y les voy a enseñar cómo se hacen. Lo primero que tienen que hacer es colocar su correo electrónico en esta parte de aquí, colocar una contraseña, prueben por favor con mayúsculas, minúsculas y números y algún signo de puntuación. Este número lo dejan tal cual y acá eligen su nacionalidad. Acá hay algo muy importante. Pueden encontrar todas las nacionalidades, pero me parece que Estados Unidos no está participando de este airdrop. Sin embargo, sí puede usar la plataforma como Exchange. Luego hago clic en No soy un robot para pasar ese captcha. Hacemos clic acá en Acepto los términos y condiciones y le doy en Submit. Una vez que hicieron eso, les va a llegar un correo de confirmación. Ojo, es muy importante que les llegue ese correo ya que si es que no lo reciben, no podemos continuar. Puede ser que actualmente la plataforma sí tenga un volumen alto de tráfico y puede ser que demore un poco. Por eso yo les pido que verifiquen todos sus datos antes de continuar. Una vez que estemos dentro de la plataforma, lo único que tenemos que hacer es presionar acá y nos vamos a Settings. Ahora, yo los voy a dejar con un video que ya he grabado sobre cómo pasar el KYC, que es la única tarea indispensable para que puedas tener ese beneficio, ya que te van a regalar 10 tokens GMC. Vemos que actualmente cada token vale 9 centavos. Eso quiere decir que por 10 tokens tendrás, en este caso, 91 centavos. Ahora sí, los dejo con estos dos minutos de video para que puedan ver cómo se pasa el KYC. Nos vamos a la parte sobre donde dice KYC, que como saben es un proceso de verificación. Y acá vamos a llenar nuestros datos porque como pueden ver dice que aún no estamos verificados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar acá nuestro nombre, nuestro apellido. Esto lo dejamos tal cual porque va a depender del país que tú hayas colocado. Luego acá colocas tu número telefónico, obviamente ya sin el código porque el código está acá. Y acá pones tu fecha de nacimiento, pones tu tipo de documento. En este caso tenemos tu pasaporte o tu documento de nacional de identidad. En este caso acá seleccionas el país que ya lo has seleccionado anteriormente. Y acá colocas el número de documento. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Acá haces clic en Front para subir la foto delantera de tu documento o de tu pasaporte, tal como se muestra en la imagen. Y hacemos clic en Back para que después podamos tomar la parte de atrás de nuestro documento. Después, esto no queda ahí porque ahora nos tocaría tomarnos un selfie. Para esto nos dice que tenemos que escribir en un papel Goku Market. Abajo ponemos Date. Hacemos dos puntos y ponemos la fecha de hoy. Ojo, yo les recomiendo lo siguiente. Por ejemplo, hoy día es 13-10-2020. Si es que esta página es en inglés como podemos verla, yo les recomiendo que pongan 10-13-2020 porque ese formato se maneja en el habla inglesa. Después nos dice que firmemos en la parte de abajo. Escribimos igual, como se puede ver en el ejemplo, escribimos Signature y simplemente firmamos al costado. Después nos dice que agarremos nuestro ID visible cerca al papel y nos tomemos un selfie donde se muestre claramente el papel y nuestro ID. Acá nos dice que, bueno, ID Goku Market Date Signature Must Be Readable on Selfie. El ID, la parte donde dice Goku Market, la fecha y la firma, tienen que ser elegibles en el selfie que se van a tomar. Y dice que este KIC puede demorar o puede tardar de 24 a 48 horas. Y ahora les comento qué es lo que sigue. Por lo pronto yo voy a hacer mi papel rapidísimo. Me voy a tomar el selfie y les voy a mostrar cómo quedaría. Y una vez que hayan subido todo, el selfie les debería quedar como el que están viendo en pantalla. Una vez que esté todo listo, hacen clic en Submit. Y acá me aparece para que yo ponga el mensaje o el código que me acaba de llegar a mi celular. Acabo de recibir un código que lo voy a colocar a continuación. Simplemente hago clic en Verify OTP y dice arriba, Your KYC has been submitted. Una vez hayas hecho todo lo mencionado, te va a llegar un correo electrónico como el que estás viendo actualmente. Te dicen que ahora solo van a revisar para que lo puedas aprobar. Solo te quedaría esperar para que lo prueben. Una vez que lo hayan aprobado, se demoran aproximadamente entre 24 y 48 horas, te va a llegar un correo como este. Te dice, felicitaciones, tu ID ha sido verificado satisfactoriamente. Y como podemos ver en la parte de Calle C, ya tengo mi Calle C verificado. Si es que hiciste todo tal cual hasta este momento y todavía no te han verificado tu KYC, sí puedes ir recomendando esta plataforma. Ya que por cada amigo que tú invites, te van a regalar 10 tokens más a ti. El mínimo de retiro es de 10 dólares. Eso quiere decir que aproximadamente sería recomendable que invites a unas 11 personas. Recuerda que no tienen que invertir absolutamente nada. Estas son oportunidades buenas que las puedes aprovechar. ¿Y de dónde saco mi link? Simplemente te vas otra vez a la personita y haces clic en Referral Program. Y como puedes ver, en esta parte de acá tienes tu link. Ojo, te recomiendo que hagas todo tal cual te he mostrado en el video, porque de esa forma sí vas a poder llegar a tener tu link de referido. Simplemente le das en Copiar y lo puedes empezar a compartir con amigos y familiares. Ahora yo les voy a enseñar cómo es que se cobra. Recuerden que en todos estos videos yo les enseño paso a paso cómo ustedes lo pueden hacer. En este caso, desde el inicio, desde el registro, pasar por el Calle C y ahora vamos a ver cómo se cobra. Por favor, presten atención que en algunos casos algunas personas se pueden perder un poquito. Para esto, primero tenemos que verificar la cantidad de dinero que nosotros tenemos. Nos vamos acá arriba a la billetera y hacemos clic en Funds. Y vemos actualmente que yo tengo 109 tokens GMC y esto equivale a 10.21 dólares. Y bueno, también tengo tokens BND en esta plataforma para hacer algunas pruebas. Como siempre saben, yo siempre me preparo antes de hacer un video. El primer paso sería convertir estos tokens GMC a otra moneda para poder retirar. Puede ser Bitcoin y de ahí podemos pasarla a otra moneda buscando la menor comisión posible. Ojo, pero también podemos enviar estos tokens GMC, si es que gustas, a otro exchange. Como puede ser en este caso Coinsbit que vemos que está listado. Si deseas hacer todo esto en Goku Market, yo te voy a mostrar cómo se hace. Primero tenemos que hacer que este token GMC se convierta a Bitcoin porque así tiene este par listado. Entonces, para esto nos vamos a la parte sobre donde dice Trade y hacemos clic en Advance. Una vez que estamos aquí, te voy a explicar tal cual lo que tú tienes que hacer. Primero, en la parte de la izquierda aparecen los mercados. Yo presiono sobre BTC y ahí voy a buscar GMC BTC. Perfecto, hasta ahí todo claro. Hago clic. Recuerden, GMC está primero. Y de ahí me voy totalmente al lado derecho de la pantalla. Acá nos dice Buy y Sell. Como saben, Buy es comprar y Sell es vender. ¿Qué queremos hacer? En este caso, ¿queremos comprar tokens GMC? No. Queremos venderlos por Bitcoin. Ojo, yo les he hecho hincapié que GMC está primero porque en base a estas dos preguntas ustedes se pueden guiar. Siempre va a afectar al token que está primero. En este caso, GMC está primero. Te preguntas, ¿comprar o vender? En este caso que queremos, vender. Presiono en Sell y simplemente yo le voy a dar acá al 100%. Voy a vender mis 109 tokens. Este es el precio actual de cada token en Bitcoin. Y en total me van a dar esta cantidad. Le pongo acá en Play, Sell, Order. Espero que cargue un poquito porque puede demorar debido a la congestión de la plataforma. Como podemos ver, mi orden de venta ya está creada. Pero acá hay algo muy importante. Ya que en esta parte de acá tienes que verificar que el mínimo sea de 10 dólares. Y es que acá diría 9.99. No vas a poder porque el mínimo es de 10. Ahora, simplemente solo quedaría esperar a que alguien quiera tomar esta orden para nosotros ya tener esos Bitcoin en lugar de GMC. Como pueden ver, ya se completó mi orden. Ojo que esto puede demorar dependiendo de cómo vaya fluctuando el mercado. ¿Eso qué quiere decir ahora? Nos vamos a ir a Funds nuevamente para que ustedes puedan ver que ahora tengo BNB y también tengo Bitcoin. Tengo casi 10 dólares en Bitcoin y tengo también BNB. Recuerden que yo hice mi cambio de GMC a Bitcoin. ¿Y por qué también tengo BNB? Porque quiero hacer una prueba y una demostración con ustedes. Vamos a suponer, y para esto yo les he preparado este cuadro en Excel donde he seleccionado 4 monedas. Litecoin, Ripple, Bitcoin y BNB. Entonces, para saber cuánto va a ser la comisión. Vamos a ver en el caso de Litecoin. Por ejemplo, vamos a buscar Litecoin que debe estar por acá. Lo encontramos y le vamos a dar en Withdraw. Para que puedan ver, la comisión es de 0.01. Entonces, yo me voy a mi Excel y coloco acá 0.01. Mi comisión va a ser de 0.48. Vamos a buscar otro. ¿Qué nos tocaba? Nos tocaba Ripple y de ahí nos toca Bitcoin. Vamos a buscar Ripple. Debe estar por acá. Acá está el final. Le damos en Withdraw y nos dice que es 1. Vamos a nuestro Excel y ponemos acá 1. Ahora nos toca Bitcoin y al finalizar BNB. Bitcoin debe estar por acá arriba. Lo encontramos. Tenemos Withdraw y nos dice que es 0.001. Ponemos acá en el Excel 0.001. Y finalmente BNB que nos dice que también es 0.001. Y como sabemos, el BNB cuesta menos. 0.001. Como podemos ver, he aplicado una escala de color. Y nos dice que la tarifa que más nos conviene es la de BNB. Que solo serían 3 centavos. Entonces, todos los Bitcoin que nosotros tenemos los vamos a pasar a BNB. Haciendo el mismo procedimiento. Vamos a volver acá. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente convertir estos BTC a BNB. Como pueden ver, en este caso yo vendí mis GMC un poquito más bajo para que se puedan comprar rápido. En este caso hemos llegado a 9.99. Como saben, el mínimo es de 10 dólares. O sea, me faltaría un centavo. Pero como ya saben, yo ya me había preparado. Y acá yo ya tengo BNB. Tengo 11.81. Entonces, les voy a enseñar de igual forma el procedimiento para que ustedes puedan comprar sus BNB. Y después les voy a enseñar cómo ustedes pueden retirar esos BNB a su billetera o algún exchange. Entonces, de igual forma me voy a la parte de Trade y hago clic en Advance. Enseguida, selecciono acá en la parte de la izquierda, selecciono BTC y selecciono BNB BTC. ¿Yo qué quiero hacer? ¿Quiero comprar o quiero vender BNB? Yo quiero comprar BNB. Recuerden el cuadrito de Excel que les he mostrado. Simplemente me voy acá en Buy. Y en este caso podría seleccionar el 100%. Y como les he comentado, el mínimo es de 10 dólares, por lo que no nos va a permitir hacer clic acá en Place by Order. Pero en su caso, cuando tengan acá 10.01 o 10.02, va a depender de la cantidad de GMC que hayan vendido y al precio que le hayan vendido. Puede ser que cuando ustedes vean este video el GMC esté más caro, por ejemplo, o esté más barato. Eso va a depender de cuántos GMC más ustedes van a tener que tener para poder retirar. En este caso, vamos a actualizar por si acaso. Vamos a ver si es que llegamos a los 10 dólares. Recuerden, seleccionamos BTC, nos vamos BNB, BTC, le doy en Buy, 100%, 109.99. En este caso, voy a proceder a retirar lo que yo ya tengo actualmente en BNB. Recuerden que solo ustedes tendrían que haber hecho clic en Place by Order y esperar a que se complete la orden. De esta forma, ustedes serían acá a Fonts y ya verían que de repente no tendrían nada en BTC y si no, tendrían todo en BNB. ¿Y cómo hacemos para retirar? Simplemente nos vamos acá a la billetera, hacemos clic en Fonts y este nos va a mostrar nuestro balance. En este caso nos vamos a PNB y nos vamos a Withdraw Recuerden, acá van a tener que poner su billetera, el tag y el monto ¿Qué cosa es el tag? Les voy a comentar Hay algunas billeteras exchange que tienen un memo Eso es lo que ustedes van a colocar acá En este caso yo voy a hacer el ejemplo con Binance Puede ser otra, otras Wallet por ejemplo me parece que no tiene memo Pero como lo vamos a hacer con Binance les voy a explicar cómo se hace Nos vamos a Binance Si no saben cómo llegué aquí simplemente es billetera, billetera spot y me van a aparecer las criptomonedas En este caso yo voy a seleccionar BNB que lo tenemos por acá y hago clic en depositar Ni bien presione me aparece que necesita un memo, le hago clic en entiendo Si es que no ponemos ese memo puede ser que perdamos nuestros fondos En este caso simplemente copio la billetera, regreso a la página Pego acá la billetera, me dice Withdrawal Tag Luis pero acá dice memo, es lo mismo, presten atención Porque si yo pongo el cursor acá encima nos dice Otros exchanges o billeteras también denominan los nombres de tag como memo Eso es muy importante Simplemente lo copiamos, regresamos, pegamos y ahora nos pide el monto Ojo que acá tenemos que poner el monto no en dólares sino el monto en BNB En este caso yo le voy a poner acá 0.38 Simplemente le doy acá en Withdraw y dice un OTP ha sido enviado Ojo para esto te tienes que ir a revisar tu celular o tu correo electrónico Y en mi correo me acaba de llegar esto Nos dice que este es el OTP, por favor úsalo hasta 5 minutos sino no vas a poder Tú has solicitado 0.38, perfecto en BNB, es correcto simplemente lo copio, regreso y lo pego Le doy en Withdraw y acá arriba aparece listo, tu retiro ha sido confirmado satisfactoriamente Ahora solo sería cuestión de esperar, como pueden ver acá mi balanza ya ha disminuido Y solo tenemos que esperar a que me llegue a Binance Y para no hacer más largo este video, una vez que me llegue a Binance Voy a mostrarles ese comprobante por el canal de Telegram Así que recuerden que todos los links los voy a dejar en la descripción Espero que les haya gustado este video y sobre todo la explicación paso a paso Y con manzanitas para que todos puedan entender Recuerden que deben de seguir los pasos tal cual para que no se pierdan Ya saben que si les gustó me pueden dejar un buen like Y si es que esta fue la primera vez que viste un video mío Te invito a que te suscribas haciendo click en el botón de abajo Y actives la campanita para que así te enteres cada vez que yo subo un nuevo video Ya que vas a encontrar videos similares paso a paso para que puedas ganar dinero por internet Eso ha sido todo, nos vemos en los próximos videos Gracias, chao Gracias, chao